¿Qué es el presidente Lacalle Pou? No por culpa del presidente Lacalle le salieron muy mal. Y yo creo que Delgado, o por lo menos quiero creer, por las dudas, si es el presidente, no participó de alguno de esos equipos. A ver, ¿de cuáles, por ejemplo, Glenda? Y bueno, a mí no me gustaría que Delgado estuviera vinculado, por ejemplo, al equipo que rodeaba al presidente en el cuarto piso. Yo creo que Álvaro no tuvo nada, Delgado, no tuvo nada que ver. Y eso era el equipo del presidente. Lo que a mí también me llama la atención de Álvaro, sus razones tendrá, y yo la respeto, que haya incorporado a su equipo a la flut. Porque no está resuelto el tema, es cierto, no está condenado. Y yo quiero decir una cosa, acá el que esté libre, que tiene la primera piedra, porque yo condeno la corrupción y no me importa si está dentro del Frente Amplio. Se está dentro del Frente Amplio, afuera, y todo el peso de la ley. Pero me parece que eso, lamentablemente, lo puede llegar en el fragor de la campaña, lo puede llegar a perjudicar a Álvaro. Porque a la gente le pegó fuerte eso, ¿eh? Porque se habla, se habla que, yo leía con mucha atención lo que mandó la producción, y se hablaba de que se recibió un país en crisis. Eso es para otra discusión, que se da hoy. Pero yo digo, crisis se recibió en el 2004. Pero vamos a ese punto. Con el 40% de la pobreza y un 5% en la indigencia. Ahora vamos a esta discusión que ya también ha traído repercusiones. Yo creo, en cuanto a eso, también tengo que reconocer que este gobierno hay cosas que las hizo bien. Porque no hay, salvo en la dictadura, yo siempre digo que los gobiernos, porque están integrados por seres humanos, hacen cosas bien y hacen cosas malas. Creo que a nivel profesional nadie discute a la FLUF. Y entiendo que Delgado tendrá la información necesaria para entender que no tiene responsabilidades dentro del gobierno. Pero nosotros, mirá, que no tuvimos nada que ver con esta conferencia de prensa. No, nosotros. Oficial no armó, ni siquiera le preguntó. Nacho Romero fue quien preguntó. Nacho Romero repreguntó, y ya les digo que el colega fue el que preguntó primero. Pero lo que estoy diciendo es, yo leo las redes sociales, ¿quiénes hacen de esto? Ay, qué barbaridad, qué error táctico. Miren, los errores tácticos, yo tengo el equipo de campana. Yo no escribí una palabra. El colega Alejandro Rodríguez. De todas maneras, me pregunto, y no quiero hacer una defensa corporativa, ¿no? Pero el rol de la FLUF fue bastante más notorio y distinto al de otros asesores en comunicación, Coni. Perfecto, pero no en lo suyo. Que uno no sabe a veces ni quiénes son, como tú bien dices. Pero no toman decisiones ni están implicados en... Pero para, a ver... Que fue diciendo que no dudaba del trabajo de la FLUF. Bueno, yo creo que a la gente esto no le importa. Exactamente. Creo que estamos discutiendo y enfrascados en un tema... Sobre el sexo de Los Ángeles. Que no determinan al electorado en lo más mínimo y que me parece poco inteligente, por ejemplo, de Yaman Borsi responder y darle trascendencia a este tema y agrandándolo cuando en realidad la gente está esperando escuchar otra cosa. No solo de Borsi, del sistema político en general. Y discutir si la FLUF es o no es asesor. Yo creo que hay que discutir con propuestas. En eso te doy la razón. Pero acá hay un tema. Si yo no entendí mal, él cuando habla de la FLUF, Álvaro, cuando se le pregunta, entre otras cosas dice que es buena persona. Y ojalá si lo sea, porque como no falló la justicia, yo no digo que es o que no es. Puedo creerle a él o puedo creerle a Carolina. Yo conozco más a Carolina que a la FLUF. Pero no voy a emitir un juicio. Pero para ser buena persona, en la administración no se hacen desaparecer documentos. Eso es todo. ¿Lo vas a nombrar jefe de gabinete? ¿Cómo? ¿Lo vas a nombrar jefe de gabinete y lo presentás así? Y además hay que esperar, Elena. Y no sé si lo va a incluir. Porque ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Connie, tú que eres un memorioso. ¿Te acuerdas de algún gobierno que hayan desfilado, que hayan caído? Todos, todos, todos. Nombrame el primer gobierno de Zanguinetti y contame qué ministro cayó en el gobierno de Zanguinetti. Al chiquito de Stirling, que era ministro del interior, no lo llamaron una sola vez. Glenda, cayó un vicepresidente. Cayó un vicepresidente, Glenda. Ah, Raúl, sin duda ahí muy bien. Porque no ha tocado bien. Yo le estoy hablando del gobierno de Zanguinetti porque yo dije... Ah, está, se fueron a ver los Zanguinetti. Estábamos hablando de gobierno de Zanguinetti. Cuando empecé, dije que para mí, el que hace las cosas mal, a mí no me importa de qué partido yo le hago. Siempre. Don Carlos Manini... Yo denunciaba en Goa. Don Carlos Manini Ríos presentó su renuncia, fue designado el doctor Antonio Márquez Sano y casi se pone a funcionar el mecanismo del artículo 148 de la Constitución para disolución del dinero. Pero acá hemos tenido un desfile que ni se sabe. Pero no inventamos la... ¿Por qué problema hay? Las llenas exteriores. Sí, Glenda, porque cuando falla un ministro hay que sacarlo y está muy bien. Cuando un ministro no cumple con su función o hace las cosas de manera que la cual dice, presidente, no lo comparte, los ministros tienen que irse, no tienen que permanecer en el cargo abrazados a su silla como ha pasado en otro momento. Lo de la FUG parece ser intrascendente. Gracias por ver el video.